La selección chilena atravesó por un momento crítico en su aventura por la Copa América del año 2007, disputada en tierras venezolanas. Puesto que si es verdad le compitió a gigantes, todo su trabajo se vino al suelo en la siguiente fase debido a la falta de ideas y de una planificación nefasta. En este video repasaremos la historia de la selección de Chile en el máximo certamen de selecciones de la CUMMEBOL. Para ponernos un poco en contexto, Chile venía de un momento muy amargo, ya que tras haber quedado eliminados del mundial de Alemania 2006, ya había sufrido un golpe anímico muy importante. Sin embargo, el recambio generacional, así como la aparición de nuevas figuras en la selección, hizo un cambio muy importante que a su vez ilusionaba a todo el pueblo chileno. Chile para esta Copa América sería emparejada en el grupo B junto a las selecciones de Ecuador, Brasil y México. El debut fue soñado, puesto que la escuadra chilena no decepcionó y logró imponerse en su debut 3 goles por 2 frente a la selección ecuatoriana que venía de brillar en el mundial de Alemania 2006. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A pesar de este buen debut, no se podía bajar la guardia, puesto que una selección brasileña que atravesaba por un mal momento, se encargó de desplumar por la cuenta de tres dianas a los chilenos. Este resultado había sido un golpe muy duro para los chilenos. El cierre del grupo fue una locura, frente a una selección azteca que venía de ganarle a Brasil en la primera fecha, el resultado final del juego fue un 0 a 0 que le permitió a Chile alcanzar la siguiente fase, como una de las mejores terceras selecciones. Chile finalizó la fase de grupos con 4 puntos y una diferencia de goles de menos 2, lo cual le permitió acceder a los cuartos de final. El emparejamiento del grupo sería frente a su rival, ya conocido en la fase de grupos Brasil. El resultado fue una pesadilla colosal. La escuadra chilena fue aplastada por la cuenta de 6 a 1, lo cual lo eliminó y lo sacó de toda competencia de la Copa América. La escuadra chilena fue un 0 a 0. Chile, a pesar de esta brutal paliza y tras haber quedado eliminada, es importante reconocer que a pesar del fracaso, Chile en esta etapa pudo consolidar una generación y una base que pudo llevar a cabo una gran eliminatoria rumbo al proceso mundial de Sudáfrica 2010. Y así, de esta manera, llevar a Chile a un mundial después de 12 años. La selección chilena en esta Copa América, a pesar de haber hecho un desastre en la fase de cuartos de final, no podemos ignorar que los juegos frente a México y el primer juego que se efectuó en la fase de grupos frente a Brasil y Ecuador, fueron buenos juegos. Que si es verdad, no será recordada esta Copa América debido a la grave eliminación, dejó buenos tintes y buenos matices a largo plazo. Esto fue Chile en la Copa América del año 2007.